Venimos de una época de los ancestros. Bueno, la tierra es nuestra madre, de nuestro diario vivir, porque de eso recibimos todos nuestros productos. La palabra indio es nuestro origen. Los indígenas existimos, ¿verdad? Están adaptados a las nuevas exigencias que el tiempo lo permite. La discriminación, el hecho de que las personas al sentirse que se les denomina indio, bueno, se siente una ofensa, y que también el trato a veces de las demás personas que difieren en color, en cuestión posición social, realmente desarrollan actitudes discriminatorias hacia las personas. Acá, por ejemplo, un negocio, las personas ven que pueden comprar mejor en un negocio de don fulano, que es el dueño de la tienda, del apellido, llamémosle sobresaliente, ¿verdad?, de dinero. Mientras que un negocio donde las personas son de cuna humilde o indígenas, todo el mundo quiere que les regale el producto, no se lo quiere comprar, ¿verdad? En una sociedad, verá, uno se siente, verá, abajo, porque dice uno, yo no soy igual a él, ¿verdad? O fulana porque vino y no es igual a nosotros, ¿verdad? Entonces uno lo discrimina, ¿verdad? Porque aquí había personas antes que solo trataban a uno de indio. En cuanto a la discriminación, ¿cómo se siente?, ¿cómo se percibe? Fíjese que a veces acá podría ser de que algunos nos confundimos un poco con el tema de discriminación. Por ejemplo, en la calle que alguien le grite indio a alguien, no lo vamos a escuchar. Sin embargo, cuando se asiste, por ejemplo, a un centro asistencial de salud, a veces la preferencia que se da de una mujer que llegue embarazada que es indígena a una mujer que llegue de una familia de dinero, pues a quien van a atender primero a veces es a la persona que tiene dinero y no a la persona que es originaria de acá, que es indígena. Es parte de la discriminación, no le están gritando indígena, ¿verdad? Pero en la forma de atenderlo, allí sí, hay una gran diferencia. Los que somos indígenas acá hemos aprendido muchas cosas. Podemos manejar un teléfono celular, podemos manejar equipo tecnológico, manejar un vehículo. Yo sí me siento orgullosa de mis raíces, ¿verdad? Que venimos de una época de los ancestros, ¿verdad? Que de ellos nos han dado un desarrollo y nos han dado una tinte de indígena, ¿verdad? Por eso yo lo agarro con nuestra originalidad personal, que sí somos indígenas. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!